A mediados de julio, el equipo socioeducativo es solicitado como lo dispone el protocolo a una de las escuelas de la ciudad de Santa Fe, a partir de relatos de alumnos que transmiten a los docentes algunas situaciones que son preocupantes con respecto a actitudes que tienen cuatro hermanitos, sobre todo con relación a sus padres. El papá y la mamá, esos relatos se pasan en acta y luego el equipo socioeducativo de esa zona de cobertura lleva adelante la denuncia. El relato se dio a medida que el docente o las docentes siempre pueden ver si el niño viene golpeado, si viene llorando, hay situaciones que son sobre todo que tienen que ver con las emociones y el niño también lo habla o los niños con sus compañeros y eso por supuesto cuando un docente le presta atención emerge y rápidamente llamaron al equipo socioeducativo por supuesto tiene un impacto porque su papá y su mamá están en una situación de detención pero la idea es que tengan desde la subsecretaría de niñez y desde educación sigan con la cobertura educativa asistiendo al derecho a educación y tengan un monitoreo muy cercano. ¿Son muchos los casos que se dan de este tipo, estas denuncias, por menos en las que ha tomado intervención la regional? Y nosotros veníamos diciendo que estamos en casi 450, 500 intervenciones que indudablemente es preocupante en el año. Ahora, aclaremos, no todas tienen el mismo tenor de gravedad. Una vulneración puede ser desde una situación grave como la que estamos hablando acá que no son las mayoritarias y otra que tienen que ver con situaciones de conflicto mucho menor.